Hola, hola mis super aventureros, espero que se encuentren maravillosamente bien. Les saluda su amiga Guanaca y sean todos bienvenidos a un video más. Y les cuento que el día de hoy me encuentro en el paseo de la sexta avenida de la ciudad de Guatemala. El cual es escenario perfecto para este evento de competencia. En formato de desfile del Internacional Guatemala 2023. Y que en estos momentos ha dado inicio en el Parque Concordia y en fila hacia la Plaza de la Constitución. Donde se llevará a cabo la premiación. Mis queridos aventureros, que emoción poder vivir esta increíble experiencia. Pero más emocionante es poderla compartir con todos ustedes. ¡Acompáñenme! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Rogelio Alvarado Ok, mucho gusto, ¿qué colegio representa? Representamos al municipio de San Martín Zacatepec, departamento de Quetzaltenango Ok, muchas gracias, ¿me puede contar en qué consiste este evento? Bueno, esta actividad consiste en lo que es el inicio de las fiestas patrias por parte de la Organización Internacional de Bandas de Guatemala Ok, ¿se realiza anualmente? Sí, cada año se realiza Ok, muchas gracias Felicidades ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así podemos apreciar las calles llenas de color de la emblemática Sexta Avenida, en un desfile que parte hacia la Plaza de la Constitución. ¡Un súper espectáculo amigos, me encanta! ¡Un súper espectáculo! Y solo quiero decir presente a este importante evento, el cual demuestra la riqueza de música, folclor, donde también el esfuerzo y dedicación de cada joven que integra la banda se han de notar, al interpretar sus melodías y para realizar formaciones es algo fascinante amigos. ¡Un súper espectáculo! ¡Un súper espectáculo! ¡Gracias! 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 Ok, este sin duda alguna es un evento muy alegre donde una gran cantidad de personas se ha hecho presente para disfrutar de esta competencia. Y así se hace presente San Martín Zacatepeque, municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala. ¡Cool amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el concurso o competencia en formato de desfile del Internacional Guatemala dos mil veintitrés. Directores de las bandas, por favor vamos a preparar a nuestras bandas para hacer una presentación de tres minutos. Su mejor melodía, por favor entraremos al escenario en silencio y saldremos del escenario en silencio. Estimados maestros de las bandas, directores, por favor. La primera banda en pasar es el Colegio ITC. Posteriormente la banda de Chile Verde. Luego la Escuela Oficial Urbana San Rafael I. Luego el Colegio Osana, la banda Osana Marching Band. Luego el Colegio Vida Banda de Guerra. El Liceo Antigüeño. Luego Púos Guatemala. Luego el Liceo Británico Guatemala. La banda municipal de Misco y el arribo que esperamos de las últimas dos delegaciones. Estimados directores. Vamos a dar inicio a este pequeño festival que concluye con la competencia de desfile. Por favor vamos a recibir con un fuerte aplauso y veremos el ingreso de la banda de guerra del Instituto Tecnológico de Computación ITC. ¡Viva! 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 Muy bien, estamos viendo ya el ingreso de la banda del colegio ITC Para tomar su lugar Y de esa manera poder iniciar su presentación Y da inicio la banda de guerra del colegio ITC ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.